El presidente de Copos expone situación de productividad agroindustrial. Que tenemos que tener previsiones tomadas con mucha antelación para que las plantas nos separen. En este momento, como te dije, estamos trabajando en situaciones límite, entendiendo perfectamente la situación del país y no tenemos ninguna duda en que cada uno tiene que poner un esfuerzo para que tratemos en la medida de lo posible salir lo más pronto posible de todas estas situaciones que están ocurriendo. Yo creo que el esfuerzo, como te dije antes, tiene que ser conjunto. O sea, el gobierno tiene su parte y una parte bien importante, pero nosotros también tenemos que colaborar. Nosotros también tenemos que ponernos en el plan de ver cómo los problemas tienen dos formas de solucionarse. O tú te cortas y te pones una curita, o tú te quitas la enfermedad de una vez y empiezas a trabajar en ver cómo esa enfermedad no te vuelve de nuevo. Pero nosotros hemos sido siempre poco previsivos en el tema económico y nos ocurren todas estas cosas cíclicamente, ¿no? Y yo creo que el tema hoy es tratar de ver cómo, de alguna manera, empezamos a trabajar no solamente a solucionar los problemas puntuales que tenemos todos en Venezuela en estos momentos, que es la consecución de las divisas para obtener el aparato productivo, pues, siga trabajando, sino en conseguir soluciones que sean definitivas. Son soluciones que no son mágicas, son soluciones que son de tiempo y que tenemos muchísimos años diciendo lo mismo, pero no empezamos nunca. O nuestras producciones agrícolas, por ejemplo, son cíclicas, o sea, suben y bajan y no tienen una consistencia importante. Y con eso te digo que tenemos países vecinos, y no solamente países vecinos, digamos que... Sino países vecinos que tienen hasta coincidencias ideológicas con el gobierno de nosotros, como Argentina, Brasil, las cuales tienen unas producciones agropecuarias altísimas, son exportadores de productos agropecuarios, y nosotros, a lo largo de todo este tiempo, no hemos logrado todavía, que estoy seguro que eso es una de las cosas que nosotros tendríamos que hacer un énfasis grande en que, de alguna manera, la tecnología que se aplica en esos países, pues, se ha trasladado a nuestros países y nuestros agricultores, pues, empiezan a producir con rendimientos adecuados y con producciones que realmente nos ayuden a bajar el déficit que tenemos de las importaciones, que en nuestro caso es bastante, bastante grande. Todo el mundo es preocupado, todos los periódicos, todo el mundo habla de que impulsar la agricultura, sí, pero impulsar la agricultura no es un decreto, es sentarse con gente que tiene que ver con el sistema agrícola y agroindustrial y realmente generar situaciones o generar políticas que ayuden a que esto avance. Esto, como te decía antes, no va a ser de un año para otro, ni es posible hacerlo así, pero los avances tienen que verse. Normalmente aquí el éxito de la agricultura se mide en inversión y no se mide el resultado. Entonces, cuando tú, normalmente, cuando se habla del sector, se dice que se han invertido no sé cuántos miles de millones y no sé qué, eso lo vemos cada rato, ¿no? Y hay programas y no sé qué, y misiones, y todo lo que tú quieras, con una inversión cuantiosa en el tema agrícola, porque se ha hecho, se ha hecho bastante. Pero hay una cosa que es la última línea, que es que de esa nadie habla, cuánto produce. O sea, yo invertí tanto, pero cuánto se queda y no, son, tienen unos picos que van hasta llegar a unos, en un año, a una producción buena, porque nunca ha sido excelente, pero buena, y después cae otra vez a los niveles donde hoy nos sentimos que realmente están en algunos rubros, y sobre todo en el rubro las ginosas, que es el que, donde estoy, bueno, niveles que no deben ser, y no tiene relación con lo que ha pasado tampoco. Gracias.